Hermanos, hermanas, durante el mes de septiembre, la Iglesia dedica todo el mes a la Biblia, la palabra de Dios que se nos ha dado para que nosotros podamos escuchar al Señor que nos habla. Por eso, durante el mes de septiembre, estamos todos invitados a que tomemos la Biblia en nuestras manos, busquemos textos bíblicos que nos puedan ayudar a seguir caminando en el seguimiento de Jesucristo. Especialmente es recomendable que podamos encontrarnos con Jesús en los Evangelios. Nosotros hemos de acostumbrarnos al trato asiduo cotidiano con esta palabra de Dios. Por eso, qué importante es que tengamos la familiaridad con esta palabra que se nos regala. Siempre nosotros hemos de leer esta palabra en el seno de la Iglesia. Es la Iglesia, nuestra Madre, quien nos ha dado la Biblia. Es también la Iglesia la encargada de custodiar la palabra de Dios, de transmitirla a todas las generaciones y de interpretarla. Y así, nosotros, con la fe de la Iglesia, con la enseñanza del Magisterio, con toda la tradición de tantos antepasados nuestros que han leído, han interpretado la palabra de Dios con el mismo espíritu con el cual fue descrita, nosotros podemos hoy día enriquecernos con todo esto que la Iglesia nos va entregando. También, por eso, es importante que en nuestros hogares, ojalá, en familia podamos leer esta palabra de Dios. Dice Jesucristo que quien lee la palabra de Dios, la escucha y la pone en práctica, es como quien construye una casa sobre roca. Por eso, si nuestras familias construyen sus vidas sobre la palabra de Dios, estemos seguros que esa familia va a estar muy unida en el Señor.